Fernando Hidalgo nació en Cuba y se mudó a los Estados Unidos cuando era niño. Es un orador motivacional metafísico, con una habilidad natural para llamar la atención a través de sus discursos. Las personas tienden a respirar aire fresco de alivio cada vez que lo escuchan. A lo largo de los años ha podido ir a lugares e inspirar a otros a hacer lo mismo, todo gracias a su capacidad para pronunciar las palabras adecuadas en el momento adecuado y para motivar. En Venezuela, Fernando Hidalgo fue actor de reparto en la comedia de 1982, El Show de López. Dos años después, en 1984, fue el protagonista de Cómo ser feliz en el matrimonio, el cual se distribuyó con éxito en 20 mercados de habla hispana. En Miami, Fernando trabajó como presentador y productor en Los Casados Felices de 1994 y como productor, presentador y personaje principal en sketches cómicos diarios en El Show de Fernando Hidalgo. Espectáculo nocturno diario de lunes a viernes, desde el 2000 hasta el 2014, el programa se produjo constante durante 15 años. En el 2016, en Hollywood, Fernando fue el personaje secundario de Master of the Puppet, actor principal en Little Scissors, Deep Deep Dish, y también el actor principal de la película El Resto Manifiesto. ¿Where are you currently living? Your guest is as good as mine. ¿But what do they say? You're fired. You've always been so sweet to me, but sweet don't pay the bills. My society lost my job, lost my girl, lost my apartment. Leave it to me to have depressed vegetation. Treat them like you tricked your wife. Give them half my stuff and file a restraining order. You paid me to tell you what I think? That's the gig, my friend. Welcome to Hollywood, Ernie. She's got your name on it and everything. So you have a chair. I guess that means I'll be seeing you around. Like who? You're here as a guest. Are you with catering? Kyle, my parents are alcoholics and I don't want to go down that road too. Good idea. Oh, Kendall, just do it. I'm a drink in my chain. Could you turn down the depravity and moral decay? I was just trying to help somebody. I really like it here. It's my home for the next 30 days. I've got very kissable lips. Got very kissable lips. Cut. Every time I see you, a pretty girl's giving you a kiss. It just happens, I don't know why. I love. I love. You are a very special person, Ernie. Not bad for a waiter, huh? Don't touch it, okay? Got it. No touching. That was my girlfriend's rules too. Been there.